Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas Amando nunca de mayo, de una dama, lo que quiera Cuando me fuera quisiera, que conmigo puedo borrar El bus me dio una montura, me quedo como será una dama Y así ya después de muerto, así como tomar el lama Estaré entre mis dos besos Y así ya después de muerto, así ya después de muerto Y así ya después de muerto, así ya después de muerto, así ya después de muerto Que conmigo puedo borrar, que el bus me dio una montura Y así ya después de muerto, así ya después de muerto Y así ya después de muerto, así ya después de muerto ¡Suscríbete al canal!